50 vueltas, excelente prueba muchachos, esta prueba muy agotadora Al paso por la meta le queda una a Coronado, un punto para el 122, dos puntos para el 120 Y es la última para el muchacho, 120, la última para Heiner, la última para Coronado Ahí estamos terminando esta prueba con Heiner, los demás tienen que seguir en el recorrido 2 y 1 ahí nos indican, una para el tercero y dos para San Carlos Así que Heiner aquí termina, dos para, dos y dos Ok aquí termina Heiner, el campeón de esta prueba, un aplauso ahí para el 120 Los demás, dos vueltas y dos vueltas Dos vueltas para tercero y dos para San Carlos Se va listando la femenina Ok, una vuelta para tercero, una más y terminamos, un punto para tercero más Una prueba que le gana por puntos Si en la última vuelta comete de quitarse del castro, el que va a entrar ya del grado es eliminado de la pelota A San Carlos le falta una vuelta Al 114 de San Carlos le falta una vuelta, con Zarcero terminamos aquí Dos puntos, el estaríamos aquí, Heiner tiene tres Y en cierre quedaría con dos puntos, el de Muchachos Zarcero que termina el 122, dándole gracias a Dios Así es como tiene que ser Y un punto Para el tercero, el 114, un punto Aquí terminamos esta prueba de 10.000 metros Vamos ahora con las damas Vamos con las damas a las siguientes